Cuando las cosas del todo no van bien Cuando me siento vencido por caer Te necesito a mi lado Cuando se quiebren pedazos mi alegría Y esta de cuestas treparme por la vida Te necesito a mi lado Cuando conmigo estoy tan solo No encuentro otro modo de seguir Pienso en ti y lo demás está de más Entonces vuelvo a comenzar Cuando pienso en ti Te juro gano la batalla Pienso en ti Y lo demás está de más Entonces vuelvo a respirar Cuando pienso en ti Mi cuerpo recupera el alma Cuando decido de pronto Que voy a partir Cuando me alejo en secreto Todo de mí Te necesito a mi lado Cuando derrumbro mis sueños Si los doy perdidos Y los doy perdidos Cuando después de intentar Se cierran mis caminos Te necesito a mi lado 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 Y lo demás está de más Cuando pienso en ti Te necesito a mi lado Te necesito a mi lado Te necesito a mi lado Pienso en ti Y lo demás está de más Entonces vuelvo a respirar Cuando pienso en ti, mi cuerpo recupera el alma, cuando pienso en ti.